Autoridades del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías realizaron la presentación de la expoventa artesanal Semana Santa 2017, la cual tendrá como sede en esta ocasión el Andador Turístico y el Parque Paseo Juárez El Llano, y se realizará del 9 al 23 de abril. Normalmente en años anteriores participaban 114 artesanos, pero ante la demanda de este sector, este año se incrementará a 160 participantes provenientes de las ocho regiones del Estado. Gabriela Solano Pino, directora general del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, resaltó que se espera una derrama económica de 3.800.000 pesos durante el periodo vacacional de Semana Santa, mientras que por cada stand de artesano esperan una ganancia aproximada de los 30.000 pesos, un ingreso que aseguran beneficiará a los 160 participantes. En esta ocasión logramos por diversas situaciones obtener la participación de nuestros artesanos en la ya tradicional expoventa artesanal de Semana Santa en dos sedes, la que ha sido tradicionalmente de unos años para acá en el Andador Turístico y en Paseo Juárez El Llano, la segunda sede. En esta ocasión estarán participando 160 talleres artesanales que tienen un fuerte impacto ya que les permite por esta ocasión dar a conocer sus productos, promocionarlos, encontrar otras opciones. Afortunadamente en esta ocasión en El Llano se junta un evento de psicoterapeutas en el que nos visitan personas de Suiza, de Alemania, de Estados Unidos, que nos da otra oportunidad para que vean la riqueza cultural y turística que tiene nuestro estado. Entonces, en ese sentido me complace comentarles que en esta ocasión incrementa el número de participantes, normalmente en el Andador tenemos 114, en esta ocasión incrementa 160 y realmente me siento satisfecha de haber, junto con todo el equipo del instituto, haber logrado esta gestión y consolidar un beneficio mayor para nuestros artesanos, que es nuestra tarea primordial. Actualmente en el estado de Oaxaca se cuenta con un registro estatal de artesanos de 11.500 registrados, registrados ante el instituto, por lo que las autoridades del IOAM aseguran trabajarán para fortalecer la economía de este sector que se ha vuelto vulnerable, justamente por la falta de apoyos. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MBM Televisión, Rafael Ventura.